Hola a todos infrecuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Draftgones y Mazmorras. Ese formato en el que mezclamos nuestro juego favorito con nuestro otro juego favorito. La verdad que la última vez salió muy bien. Gustó mucho, la gente se lo pasó muy bien. Yo creo que ese rollito de saber qué va a pasar en la partida pero no saber cómo se va a implementar, yo creo que ha sido algo que ha gustado. En la partida de hoy vamos a visitar además un evento importantísimo dentro del lore de Magic, que es la Guerra de los Hermanos, así que tengo por ello también muchas ganas de jugarlo. Tengo ganas de viajar a ese sitio. Si no habéis visto los vídeos de lore que hemos subido sobre la Guerra de los Hermanos, es el momento para que lo hagáis, para realmente entender todo lo que pueda pasar en esta partida, aunque no es muy necesario porque lo iremos explicando sobre la marcha, porque por suerte nuestros aventureros no saben nada de la Guerra de los Hermanos, así que se justifica que no se sepa nada de toda esta historia. Efectivamente, iréis descubriéndola a la vez que ellos mismos la descubren. Como siempre, recordaros que el contenido de hoy está patrocinado por Wizards of the Coast y que si queréis conseguir cualquiera de sus productos, ya sean cartas Magic o libros barra módulos de D&D, podéis hacerlo en Gameria, en el Triángulo Friki de Barcelona, o en el link que os hemos dejado en la descripción de su tienda online. Pues nada, dicho todo esto chicos, vamos a ello, que empieza la partida. Bueno, pues por fin ya me han dejado solo y llega ese momento en el que me toca abrir sobres, no se me da particularmente bien, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ello. Ojo, eh, ha abierto el sobre bien. Yo creo que al desjuice estaría orgulloso de mí, eh, ha sido una buena apertura. Vamos a ello, vamos a ver qué nos toca. Recordemos que es un sobre de draft, lo cual significa que nos puede salir cualquier cosa. No tienen por qué tener relación las cartas que nos salen, como si pasa con los sobres de edición. Entonces, bueno, pues lo mismo nos encontramos a un Urza, que a un robot gigante, que a saber con qué nos encontramos aquí. Vamos a empezar con nuestra primera carta, un instantáneo azul, que es organizar. Bueno, esto es fácil de meter en la partida. Continuamos con la garra excavadora. Por dos de maná es un artefacto que se equipa. Seguimos con un instantáneo verde, que es la creación de Taunos, este aprendiz de Urza, que, bueno, está ahí creando artefactos, una serpiente empezando a tener vida. Luego tenemos el bombardeo desatado. Me haría un poco de gracia tener aquí a nuestros personajes corriendo a través de un bombardeo, en plan 1917. Disciplina militar es un encantamiento aura blanca, así que, bueno, es lógico cuando nos salgan este tipo de cartas, porque estamos en la guerra de los hermanos y al final nos encontramos con mucho tema bélico. De hecho, lo normal es que nos salgan soldados y algunas máquinas de guerra. Hostia, ni a propósito. Como el comando alado, que es un soldado humano azul, que, bueno, pues por tres de maná tiene bola. Niebla de guerra, tenemos, pues como los videojuegos, tenemos ahí la niebla de guerra. Y, ojo, porque aún en infrecuentes no nos hemos enfrentado a ningún dragón, ni a ningún draco, y nos encontramos al draco forma ligera, esta especie de máquina draco voladora, que, bueno, puede ser divertido enfrentarse a ella. Asalt a trincheras es un horror bestia, bastante tocha, que es un 4-5 o bastante serio. Cuidado que tenemos ahí esos bombardeos, tenemos la niebla de guerra. Yo creo que estamos en mitad de un campo de batalla, está bastante claro. Luego tenemos al arqueóloga Falaji, que es una exploradora humana, que es un 0-3. Entonces, seguimos con la primera carta infrecuente, que es reparar y recargar. Así que, de alguna forma, igual hay que arreglar algún robot. En la anterior partida ya tuvimos a varios pirexianos, y al final el tema del pirexiano, de su chiste fácil, ya ha ido recorriendo todas las partidas de infrecuentes. Esta no podía ser diferente, porque tenemos a la consagradora Gorgoteante, este horror pirexiano 1-3 que vuela y tiene un montón de efectos. Así que, de por medio de esta batalla, tal vez haya algún pirexiano. Y vamos con la última infrecuente, porque en esta partida lo que vamos a hacer, para cambiar un poco, es que no os vamos a revelar todas las cartas, para que si tengamos un poquito de misterio y no sepáis todo. Pues la típica rara o mítica, a lo mejor una foil, esas cartas no las vais a ver y no las guardamos para que aparezcan durante la partida. Así que, vamos con la última infrecuente, que en este caso es desmontar. Bueno, desmontar es un instantáneo, el cual puede contrarrestar un hechizo de artefacto o de encantamiento, o una habilidad desactivada. De alguna forma, tal vez estropeemos los planes de alguien, o tal vez yo estropee los planes de los protes. Es verdad que aún nos faltan tres cartas, porque normalmente siempre hay un token al final, así que vamos a ver qué token nos sale en esta ocasión. Tenemos una piedra de poder, que es algo bastante típico en esta edición y que nos vamos a encontrar en bastantes cartas. Y ahora revelemos las dos últimas cartas. La rara, mítica, lo que sea, una foil... Vamos a ver con qué nos encontramos, porque después de desmontar hay... Esta carta jugó una presentación hace una semana y me puteó bastante. Es un problema bastante grave en mesa, pero es que además nos va a hacer sacrificar criaturas. Tal vez nuestro grupo tenga que sacrificarse. Y es que a nivel de trasfondo se está abriendo una puerta literal y real hacia el plano de Pyrexia. Después de un rato, creo que tengo bastante clara la aventura, así que... que empiezo la partida. Estamos otra vez aquí, reunidos, para salvar el multiverso. Al final, hemos quedado los tres. Pues sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado? Había más que entrar en el equipo, pero... Sí, falta alguien, ¿no? Nos falta... Pues la aventura que vamos a jugar hoy es de la guerra de los hermanos y como la otra vez, vamos a hacer un draft y cada uno se va a quedar una carta. Para utilizarla de forma narrativa. Exacto. Eso va a ser nuestro comodín contra Alex. Vale, tiramos dado para ver quién empieza. Tiramos dado. Vale. Un 9. 15. 18. Soy el último, ¿no? Como hago yo... ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Bueno... ¿Hay experiencia abriendo sobres? Sí, no has abierto un sobre en tu vida, ¿no? Pues no es verdad, porque traigo muy buena suerte y Isma lo sabe. Sí, sí, sí. ¿Pero abriendo sobres o en general? En general, no. Hostia, y lo dice el tafeo, ¿no? Ya, pero lo dice constantemente. Ten, disfruta de tu mierda. Ok. Bueno, no hagas trampa, no mires. Vale. Bueno, ten. Hostia, está de caer. ¿Te has quedado esa? Sí. ¿A verla? Sí, la polla. Ok. Pues listo. Vayan avisando a Alex. Que pase el máster, ¿no? Lo va a tener jodido. Uf. ¡Máster! Bueno, pues estamos de vuelta en Drafgones y Mazmorras. Este nombre infernal que se le ocurrió a alguien que tiene cuernos y una hecha de guitarra aquí presente. Y bueno, pues... Vamos a continuar nuestra historia porque, bueno, viene muy bien que estuvimos en Dominaria Unida y ahora, pues, continuamos con la Guerra de los Hermanos. Vamos a ver cómo esta gente acaba en la Guerra de los Hermanos. Para hacer un breve resumen, nuestros personajes tuvieron una aventura en Tierras de Dominaria y allí conocieron a varios personajes, perdieron a algunos amigos por el camino e incluso también hacieron nuevos amores, incluso en ese proyecto. Yo no conseguí ligar. No. A ver, igual por... Bueno, da igual. Ni yo meterme el tejón por aquí. Nadie salió ganando en esta aventura. No, pues... No, eso es cierto. En una guerra entre hermanos probablemente nadie salga ganando tampoco nada. Pero bueno, lo que quiero que empecemos imaginando cuando esta partida comienza es que estamos volando. Algo que ninguno de nosotros ha vivido nunca. Esta vez no somos ese ave, ese pájaro con el que empezábamos la partida. Porque esta vez nuestros personajes prácticamente pueden volar por sí mismos. Porque vais en el viento ligero. Porque vais en el viento ligero. Esa mezcla entre prácticamente nave espacial y barco que tienen los héroes de Dominaria para realmente enfrentarse a los grandes problemas que aquí suceden. Invasiones pirexianas, grandes guerras... Entonces, la última sesión, aquella en la que conocimos a Texas, conocimos a Rona y a una serie de personajes que había por ahí. Nos quedamos en este barco volador camino a Nueva Benalia. Que era una de las grandes ciudades, una de las grandes capitales que hay en Dominaria. Y bueno, os habían prometido la posibilidad de poder volver a casa e incluso de revivir a Texas. Se había dicho que tal vez existía la capacidad para ello. Vamos a apiar el pequeño detalle de que Tripas dijo que se tiraba del barco volador en cierto momento al final de la partida. Adiós amigos. Que te tiras el barco. Pero estamos en este barco. Bueno, la gente ya ha vuelto a los camarotes, cada uno está en sus quehaceres, Rada y los demás también están haciendo las distintas actividades y os han dejado cierto hueco a vosotros mismos para que paséis un rato también disfrutando de lo que son las vistas. Porque habéis dejado atrás Urborg, habéis dejado ese sitio lleno de ese icón que venía claramente de Pirexia y estamos ahora ya sí sobrevolando directamente el mar y a lo lejos se empieza a ver la costa de Nueva Benalia. Seguimos con Felipe. Sí, claro, la Felipe sigue con nosotros, tenemos un dragón, la cría de dragón. Pero no habrá que vigilarlo, ¿no? La podremos dejar en una guardería de dragones, ¿no? Pero escucha, igual no puede ser útil. No, es que además este señor tiene una obsesión por abandonar a los suyos constante. ¿Quién? Tú. Eras tú la que te querías quedar aquí en vez de volver a casa. ¿Has sido tú quien lo mataba a Tejas? Yo no mataba a Tejas. ¿Tenemos que hacer flashback de lo que ha pasado? ¡Tejas, no! Le cae justo el rayo al lado. Él estaba cargando por el pecho de la criatura. Este rayo le impulsa hacia adelante, cayendo directamente en la cara de este ser, clavándole el tenedor directamente en un ojo. Él cae redondo, pero también lo hacen los tentáculos de Brea. Pero tú no has hecho nada para impedir la muerte de Tejas. ¿Y te has alegrado de su muerte? Yo no me he alegrado. Ahí había alguien que se lo quería meter por el culo. Pero era precisamente para hacer algo. Yo le quería componer una canción. Era guardarlo a buen recaudo. Mantenerlo calentito. ¡Claro! No nos mires así. De hecho, también se le ofreció a Felipe como snack. Es que un míralo tiene hambre. No llores. No llores. Se te han metido a lo de... No llores, que me emociono yo también. ¿Y tú por qué vas a llorar, hijo de puta? Por no haberme lo metido por el culo. Esa oportunidad ya. Ese tren no volverá a pasar. Me voy. Eres el que se separa, no sé qué. Me voy. Me voy para dentro del camarote, donde sea. Escucha. Si tú a la cría de dragón la agarras de la cabeza y le tiras de la cola... No se llama así. No se llama así. Yo es que soy dracónico igual. Esas cosas no me gustan. Es verdad. Igual es que te cuida con Felipe. Es verdad. Pero tú no tienes cola. ¿Cómo que no tengo cola? Sí. No. Está por otro lado. Y mira la miniatura por delante. Ok. Ok. Vale. Pues Sonea se va hacia la zona de los camarotes. No es un sitio tampoco muy amplio. Pero vas a hacerme tú una tirada de percepción. 14 más 4. ¿Ves que en la tripulación cada uno está a sus cosas? Sobre todo los ves con ganas de volver a casa. La gente está de aquí para allá comentando lo que va a comer. Las ganas que tiene de volver con la familia y demás. Y no parecen estar prestando atención a lo que se ve por los grandes ventanales. Lo que vas a ver es como hay algo volando, es oscuro, relativamente grande, y ves que está volando. Al principio es una figura muy pequeña que viene a través de las nubes, viene desde Urbor, desde donde vosotros venís, pero cada vez es más grande y cada vez está más cerca. Pero nadie se está dando cuenta. Todo el mundo está a lo suyo. Decido no decir nada. Vale. Estoy suicidal. Vale, vale, vale. Mi vida ahora mismo no tiene sentido. Vale. Vale, igual. Vamos fuera, donde hay una conversación sobre si tirarle de la cola a un dragón o no. ¿Qué sí? Compórtate de tripas. ¿Pero que me comporte de quién? Compórtate, tío. Siempre estás igual. Bueno. Yo aporto soluciones, ideas. Si tú le tiras de la cola a Felipe, igual se enfada y te muerde. Es que no hay manera de... Da igual lo que digas con tripas. Todo va a ser. ¿Por qué tripas es el barbo? Pues lo que va a suceder es que estáis charlando. De nuevo, ya digo, lo que es la cubierta está prácticamente vacía ahora mismo. La gente está un poco de aquí para allá. Pero empecéis a escuchar, no hace falta ni que tiréis, se escucha como un pequeño silbido como el que haría un objeto que se tira. ¿Oyes la música? ¿Qué música? ¿De qué estás hablando? Hay como un ruido, ¿no? Hombre, pues es que la gente está celebrando, está feliz. No, no, pero hay como un... Hay algo, ¿no? No, es como un pitido. Hacedme los dos una salvación de destreza con desventaja. Vale. En el caso de Sonea, hace una tirada normal de salvación de destreza. ¡Uy! Hostia, un 6 en total. Pero es que con desventaja tenemos que tirar dos veces. Vosotros dos con desventaja y elegís el peor. Tres más dos, cinco. Cero. ¿Cómo que cero? Pues cinco menos... Ah, no, más cinco. Ah, vale. Digo, joder. Muy mal tienes que estar para tener un menos cinco. De repente el barco se sacude. De hecho, se va a inclinar prácticamente 90 grados. Porque una consagradora gorgoteante os golpea. Esta criatura pirexiana se estampa directamente contra el viento ligero. Claro, con las tiradas que tenéis, que además han sido todas nefastas, lo cual es precioso. Aquellos que estéis en la cubierta, tal cual el barco es golpeado y se pone en vertical, hasta luego. Ahora sí puedes hacer la caída de Kratos. En el caso de Sonea, era un poco más fácil que no se cayese, porque estaba dentro de lo que era la de esta del barco. Pero estás delante de ese ventanal, el cual estalla cuando se hace el impacto y también vas a caer. Fue el sonido de caída. En algo grande. En algo grande. Que te puedes convertir en animales. Ah, ya lo sé. Pues salva no. Yo me transformo en... Borrío. En una libélula. Me hago un tirachinas en breve. Somos dos. Estoy en picado. Tú estás ya muerto. Frente a vosotros, la costa de Nueva Benalia está bastante cerca. De hecho, temes de que igual te puedes estampar de cabeza. Pero todavía tenéis una considerable cantidad de agua delante. La criatura que ha golpeado contra el viento ligero se está alejando. Lo podéis ver en este rato de caída que tenéis. Que puede ser un minuto tranquilamente. Veis como este se aleja. Y el viento ligero está a punto de... Parece que se va a llegar a estrellar en algún momento. Igual no lo hace, igual sí. Los demás habéis encontrado distintas formas de caer. El dragón va a valer para por lo menos frenar la caída y no meterte la hostia de tu vida. Que ya es bastante. La libélula, pues maravillosa. Evidentísimamente, sin ningún tipo de problema. En el caso de tripas, pues quiero que ahora de nuevo me hagas una tirada de destreza. Para ver un poco qué tal vas a hacer la caída en el agua. ¿No desvantaja o...? No, normal. Vamos a hacer una tirada de destreza. Vale, ok. 14 más 2, 16. Caer 100 metros o 200 de altura contra el agua. Creo que normalmente te mataría a cualquier persona. Pero estamos en una peli. Así que dime cómo traspasas el agua y no mueres de forma horrible. Pues cojo mi mochila en el último momento, antes de golpear el agua, y salto encima de mi mochila. Realmente la caída es de mi mochila en agua. ¿Por qué yo he visto? ¿Por qué? ¿De cuál te llevas una mochila? Eh, tengo una mochila. ¿Dónde? Bueno, no te digo. ¿De verdad quieres saberlo? ¿De verdad quieres saberlo? Pues, plaf, ¿vale? Evidentemente, vamos, prácticamente va a llegar una ola bastante grande por tu culpa, directamente a lo que es la costa. Y bueno, la que vamos a quedarnos es con la persona que vuela más tranquila, que es nuestra libélula. ¿Qué? ¿El cadáver de Texas dónde está? Lo puedes llevar contigo, no le da. ¿Como libélula? Yo he visto a Felipe comértelo. Sí, la ropa se te guarda. Es como que... Yo he visto a Felipe comértelo. Comérselo. Vale. Yo he visto a Felipe comértelo. Oh, mamá. Y luego el jodido enfermo soy yo, ¿sabes? Vale. Lleva a Texas conmigo. Vale. ¿Puedo abandonar a mi grupo? Sí, pero el post de la partida se agradecería que no. Voy a volar relajadamente cerca de donde están ellos. Pero no me voy a juntar con ellos del todo. Vale. Pues en este caso, Sonea se acerca volando directamente a lo que es la costa para luego ver cómo nuestros dos... Bueno, voy a decir, peludo y persona llena de escamas salen del agua, como si fuesen vigilantes de la playa, pero mal, saliendo del agua. Yo hago así a Felipe para que suelte el agua. ¿Sabemos que ya es una Liberuna o no lo moviste? Pues de hecho, ahí ya no la veis ahora mismo. Vale. ¿Y estamos en la costa de Nueva Guerra? Estáis en la... Suponéis que es la costa de Nueva Guerra. Hemos caído en una costa, sin más. ¿Y el viento ligero...? El viento ligero se ha alejado volando y ha sudado de todo. ¿Y dónde está Sonea? Pues habrá que seguir, se habrá ido en el... Si no ha saltado... ¿Tú la ves por aquí? ¿Tú sabes dónde ha caído el barco? Podemos esperar por si la podemos ver. Venga, sí, o sea, tiene mi percepción. Voy a echar un ojo, a ver si voy a hacer uno. Voy a echar otro ojo. 17 más 2. 17 más 0. Sonea, ¿tú sigues en modo libélula, hablando de todo? ¿Tú te... ¿Los puedes escuchar todo lo que han dicho? Sí, los puedo escuchar, lo que pasa es que no puedo hablar con ellos mientras es una libélula. Sí, yo soy una libélula. Vuelo a su alrededor. Claro, con la tirada que habéis sacado, ¿veis que tenéis una libélula? Bueno, pues como es una libélula insistente, huele a cerca... A mí me ha entrado hambre. Hostia, eres un lagarto. ¿Puedo tirar para intentar coger la libélula? Sí, claro. 9 más 5. Pues sí. Yo te digo, ¿qué haces? Yo tengo hambre. ¿Y te vas a comer eso? ¿Y qué más hay? No me voy a comer 5. ¿De verdad quieres saber qué más hay? No. ¿Qué más hay en el menú? ¿Qué? ¿Te vas a comer eso, de verdad? Es que tengo hambre. Pero por favor, es una libélula. Pero que soy un puto dracólido. Que eso es una tapita. Bueno, pero mejor que nada... Bueno, pues adelante, cómetelo. Ahí da tú. Y ahora de forma normal y le reviento la cabeza. Vale, pues cuando te lo vas a llevar a la boca, una mediana, ¿vale? Aparece. ¿Qué te puedo meter en la boca siendo mediana, eh? No le doy mucho más, ¿no? Pero si es un puto dracolido. No, Bardo, tampoco eres tan grande. Pero que Bardo en la clase no la raza, ¿sí? Pero todos son chiquitillos, ¿no? ¿Pero qué dices? Si me meto como dos metros. Anda, la dejo en el suelo. ¿Qué haces? ¿Qué acaba de pasar? Pues sobrevivir. Tú, me dio una cotilla. Estaba ahí revoloteando y casi me la comen. ¿Eras la libélula? Sí, por supuesto. Qué asco. ¿Por qué? Por supuesto. Convertirme en algo que pudiera volar. ¿Y por qué te conviertes en algo que me puedo comer? Ahora mismo soy algo que te podrías comer. Sí. Entonces. Pero una libélula, hay más bichos que vuelan. Qué asco, ¿no? Yo creo que la pregunta no es por qué te conviertes en algo que me podría comer, sino por qué no te conviertes en algo más grande. Y nos salgas a los tres. No se había localizado. Ya. O se veía cuando se veis aquí abajo. Localizado. Dos señoros de dos metros cayendo. A ver, tenéis que entender que esto, el barco volcó. Yo caí por un ventana que, por cierto, gracias por preguntarme cómo estoy. Eras una puta libélula. Fue de repente y pensé en lo primero que me vino a la cabeza y lo último que vi fue una libélula. Pues lo primero que me vino a la cabeza que tuviera a Lash fue una libélula. No tiene más importancia. Te la crees. ¿Tú sabes dónde estamos? ¿En un lajo? ¿En el mar con todas las horas? ¿Loga costa? Hostia. ¿Qué es lo que me ha dado un golpe en la cabeza? Sí, lo de la ventana, sí, verdad. Esa de una hostia. Esa de una hostia buena. ¿Llevas todo contigo? No, desgraciadamente he tenido que dejar algunas cosas en el barco y algunos compañeros. Cosas vivas o cosas muertas. Felipe tiene hambre. Pues que cace, es un dragón. Es una cría. ¿Y qué? Qué chiquita. Pues caza para él. Pues eso. ¿Eres un draconido? Pero soy bardo. Ahora sí que es lo de la clase. ¿Y qué pasa? Que no puedes cazar. Eres un carruñero. Es un cazador. Yo toco música. Yo tengo mi hacha. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que cace yo? Que le des al lucha muerto que ya huele desde aquí. Señores, ¿qué tal si avanzamos, vemos dónde estamos, intentamos localizar el viento ligero y ayudamos a esa gente que nos ha ayudado a nosotros? Mira, yo creo que el viento ligero te puedes despedir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tierra, el viento ligero estaba en el aire y ya no lo veo en el horizonte. ¿Tú lo ves en el horizonte? No, porque se ha estrellado. No se ha estrellado. ¿Seguro? Nos hemos estrellado nosotros. ¿Tú no te has estrellado? Ya. Nos podías haber cuidado. Nos podías haber rescatado. Sí, como vosotros me habéis cuidado a mí. Perdona, sí. ¿Puedo guiar como para ver qué hay en plan en la zona? Sí, ante vosotros lo que hay es una costa, ¿vale? Donde hay bastantes árboles y algunas colinas. Parece una zona que no está civilizada o no se ve en construcciones, al menos, donde estáis. Pero probablemente más adentro en la jungla podáis encontrar alguna cosa. Más allá de eso, trae vosotros el mar. Y muy a lo lejos podréis ver la silueta de una isla bastante oscura con nubes encima, que probablemente sea... Yo creo que hay que adentrarse en la jungla. Igual Sonea debería hacer sus cosas de tu clase. Destruida que va al aire y en el aire pipea. O hablas con los árboles. O hace cosas. No hablo con los árboles, no hablas ni idea de lo que hago. Llevo siendo compañeros muchísimo tiempo y nunca os habéis interesado por mí. Me he dado cuenta, en esta última aventura que hemos vivido, que no sois amigos de verdad, no somos un equipo de verdad. No quiero saber nada de vosotros. Sí, la verdad es que yo tampoco lo aguanto mucho. Es increíble, ¿eh? O sea, aquí viene todo esto. O sea, es una hostia. En fin, avanza para la jungla. Vale. Y a ver qué puedo hacer. Vamos a tirar de naturaleza. Vale. ¿Por qué no se transforma en pájaro y vuelve a morar? 13 más 4. Se ha dado la cabeza. Vale. Es un 17 que está muy bien. Te adentras en la selva. Lo dicho, no se ve prácticamente nada que pueda recordar la civilización aquí. Tal vez alguna cuerda por aquí, algún cabo por allá, ¿no? Pero más allá de eso, de algún barco o alguien que haya llegado hasta esta costa. ¿Le seguís ahí, ya entiendo? ¿O vais a...? Yo... Sonea. Transformate en águila. Y mira qué hay. Me habéis pedido que haga lo mío y estoy haciendo lo mío, ¿vale? ¿Lo tío qué es? Lo mío, pues ahora mismo estoy observando. Estoy conectada y vinculada con la naturaleza. Dejad que me comunique con ella de una forma u otra. Los hippies, tío. Transformate y ve para arriba. Antes de volver a transformarme me gustaría descansar. Porque si me vuelvo a transformar ahora y no descanso, no podré volver a hacerlo. Y preferiría poder hacerlo en el caso de una agencia. Así que no me voy a transformar ahora mismo. De acuerdo. En esa comunicación que tienes con la naturaleza del lugar, que a lo mejor no es hablar directamente con ella, pero sí que entenderla o cómo funciona. Sí que hay algo artificial cerca, a unos metros, más allá de la siguiente elevación en el terreno que tenéis. Ya la seguimos de... Acabecí este árbol, me abrazo a él. Toco el suelo un poco, cojo arena, cojo tierra húmeda. ¿Tú sigues teniendo hambre? Sí. ¿Me pongo a buscar algo de comida o...? ¿Quieres cazar? Vale, chicos, tengo sensaciones. Siento que aquí cerca hay algo que no pertenece a la naturaleza. ¿Dónde? No sabía decirte, pero sé que está cerca. Lo percibo. ¿Puedes percibir hacia dónde? Como paradigmas ahí. Igual es una construcción, ¿no? Igual es un poblado o... A más personas, eso sería lo ideal. ¿Puedo saber hacia qué dirección está? No tienes claro que es hacia adelante, continuando la siguiente elevación del terreno que debería estar detrás de ahí. Si queréis seguirme, y si no, buscáis la vida. Y avanza hacia allí. Muy bien. Cuando ella avanza, y entiendo que los demás vais detrás, tras subir una elevación en el terreno, que está rodeada de árboles y demás, bajo esta lo que vais a encontrar son unas ruinas. Parece una construcción muy antigua, de hecho la naturaleza ya se ha hecho parte de este sitio. Está todo cubierto de lianas, está todo cubierto de vegetación, pero llama especialmente la atención que en una de estas ruinas hay construido o tallado alrededor de alguna forma, lo que parece ser una gran gema, bastante grande, y lo que es la ruina está construida alrededor. Parece una gema, está como apagada, no tiene un color muy intenso, de un tono morado. Antes de que hagáis nada, solo quiero recordaros que la última vez que os fuisteis tras algo brillante y pequeño, terminamos en esa isla de muerte y podredumbre. Así que, por favor... Brillante y pequeño no, era Felipe. ¿Felipe se había mentido? ¿Has dicho Felipe? ¡Felipe se había mentido en un agujerito que brillaba! Ya, pero nos metimos en el agujero no porque nos atraiese el agujero que brillaba, sino porque... Vale, entonces ¿estamos todos de acuerdo en que nadie debe tocar esa gema? A mí me llama mucho. ¿Ves? Es que no puedo, no puedo. Eso es lo artificial a lo que te referís. De hecho, aunque no hacéis clases mágicas, notáis como un pequeño zumbido en vuestra cabeza, ahora que sabéis que eso está ahí. Como un pequeño, algún tipo de energía o algo del tipo. ¿Qué? ¿No quieres que lo toque? No lo toques. Lo destruyes. ¿No lo destruyas? Lo destruyes. A mí me está rayando y... Ni se os ocurra destruirlo. Vale, no sabemos qué es, no sabemos cómo puede reaccionar. Por un toco. ¿Qué pasa? Que solo puedes autocarlo o destruirlo. Podemos tener conocimiento también. O metérmela por el culo, pero no creo que quiera esa opción. Tengo un conocimiento órgano, los dos que sabéis demasiado. En el caso de tripa... Ocho más uno, nueve. Bueno, está muy bien. Tres. Pues es una piedra grandiosa. Es una piedra. Que parece que en algún momento brillaba. Vale. Yo como soy la que más... Por eso se está intentando advertir de que a mí esto no me da buenas sensaciones. Yo considero que lo más inteligente por nuestra parte, aunque sé que eso a veces brilla por su ausencia en este grupo, es que lo omitamos y que avancemos hacia otro lado. Y no prefieres usar a tejas como saquito. No vamos a utilizar a tejas para absolutamente nada que no sea... Igual y le va bien. Le podemos meter la... No, pero que... Nada, nada. Es una piedra de la resurrección. ¿Y cómo podríamos llegar, sabes? Pues chupándole a tejas la piedra, ¿no? Por la boca. Hombre, y luego sale de saquito. Me parece un poco agresivo. ¿Qué cosa? Puedes rozar a tejas un poquito. ¿Frotar a tejas contra la piedra? Claro. Sí, que frotarse... A ti no te va a pasar nada porque no lo estás tocando. Y estás tocando un ser muerto, podemos ver. Igual reacciona y... Ya, pero es que yo quiero resucitar a tejas. No quiero arriesgarme a... A ver, muerto ya está. ¿Más muerto? Muerto ya está. O sea que... Claro. ¿No? Sí, pero no sabemos cuál es su poder. No sabemos qué efecto este le da. ¿Te está dando mal rollo? Sí. Bueno, haz lo que quieras. A ver, tenemos dos opciones. Bueno, tres. Una. Frotar el tejón. Otra. Pasar del árbol. Frotar el tejón suena hacerte una parte. ¿Qué es lo que hace? Voy a frotarme el tejón. Ahora no había ningún tipo de intención sexual. Ya, pero... Y de replacer. Pero es como acicalar la nutria. Cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier verbo con un animal suena... Un animal. ¿Qué es lo que haces? Es que si hubiese dicho frotarnos el tejón, ¿sabes? O frotamos el tejón. O nos vamos. O tocamos la piedra. O nos vamos. Vale, vamos a frotar el tejón. ¿En serio? Frotemos el tejón. A ver. Hombre. Que yo lo diga igual no es lo más acertado, ¿no? Pero no creo que sea tampoco la mejor manera de honrar el recuerdo de tu mascota o animal de compañía de la última aventura. Pero no es un... O sea, a ver. Un conón está honrando. Ella quiere resucitarlo. ¿Cuál es una mascota? Es un amigo. La piedra empieza a brillar muy poquito. En lo que es el centro de la propia piedra. En el núcleo empieza a brillar en un tono morado. Vale, corro y froto el tejón. Qué imagen. Pues te acercas a esta piedra de poder y al frotar el tejón pasan dos cosas. Lo primero es que sientes muchísima energía mágica. La notas directamente. Os llega a todos los que estáis en la zona. Y durante un momento, tú notas como tejas, respira. Pero en ese mismo momento, una explosión morada sucede. Y cuando esta explosión desaparece de vuestra vista, ya no estáis en una selva. Estáis en otro sitio. Estáis en un lugar donde todo lo que hay prácticamente en el suelo es ceniza y destrucción. Porque si miráis a vuestro alrededor, prácticamente parece que estáis en un campo de batalla. El cielo está entero encapotado. No de la misma forma que Urborg, sino que realmente está todo nublado y lleno de un humo muy espeso. Y podéis ver lo que parecen ser máquinas o cosas parecidas que no se mueven a lo largo de lo que es toda esta planicie inmensa. ¿Y mi tejón? Tejas. Respira. Te lo he dicho. Está vivo. Esto va a salir fatal. No, lo tengo que ver yo muy... Es el mejor día de mi vida. Lo he escurado. Tejas respira, aunque se ve que todavía estáis conscientes. Lo puedo curar. Sí. He metido mi golpe de curación. ¿Qué digo? ¿Golpe de curación? ¡Que vivo! Ni tires. Vale suficiente para curarle. Así que empieza a abrir los ojos. Empieza a comer... Te he volado a Texas. Era un poco stitch. Eres stitch, ¿no? Y sepas que tú mismo te has metido en este marrón. Ya, ya, ya. Sí, ya se me hubieras dicho que estaba muerto. Ya, hoy no. ¡Texas! ¿Pero dónde estabas? No lo sabemos todavía. Estabas muerto hasta hace unos minutos. De hecho, llevabas bastantes horas muerto. Bueno, es un poco mal. Vi un túnel, un agujero oscuro. Pensaba que era el culo de tripas, pero veo que no. Lo he evitado. Lo he evitado. Que sepas que lo he intentado, pero lo he evitado. Pero que lo importante es que no estamos donde antes. Ya, pero que esto nos va a traer problema. Eso iba a apuntar. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Escucha el tejón. Pero nosotros escuchábamos el tejón. Pero en realidad, ustedes no lo entendéis a él. El tejón tiene la puta rabia para nosotros. ¡Qué rabia! Pero yo no traduzco. Se puede inventar lo que diga. En tu plan. Vale, dice Texas que dónde estamos. Que dónde estamos. Si es que has tocado tú la piedra, ¿dónde estamos? Yo solo noto que Texas está vivo. Y ya soy feliz. No hay la piedra de vuelta ni nada. Ni un tenedor. Sí, claro, por supuesto. Habrá imbuido un rayo después de cómo morir. Lo bueno es que él no sabe lo que ha pasado. No. Él no sabe que la que lo quiere tanto es la que se le ha cargado. Pero bueno. Pues se lo voy a explicar con total sinceridad. Porque la relación con él es lo que tenemos es de confianza y afecto. Ojalá se vaya al favor. Texas, tengo que explicarte lo que ha ocurrido. Porque supongo que estarás muy confuso ahora mismo. Sí, la verdad es que... Tú básicamente nos salvaste. Me diste como el golpe final a... A estupendo. Sí. Me alegro. Escribirán canciones sobre mí los tejones. Sí, efectivamente lo harán. Lo que pasa es que desgraciadamente también estabas en el área de mi ataque. Y estabas muy debilitado por la batalla y mi ataque terminó de debilitarte. Hostia, ¿cómo culpa el ataque me decir te maté? Ya, ya, ya. No, es que no le maté. Es como el que pide perdón. Siento que te hayas sentido así, ¿no? Perdona. Bueno, está bien. Estoy aquí de vuelta, supongo. Claro que sí. Y ahora seremos amigos para siempre. Me voy a dormir. Le puedo hacer una de estas cosas como un portabebés. Sí. Pues me lo hago y me lo pongo aquí. Podéis ver esto. Es un campo de batalla. Ahora mismo no se está luchando en él. Parece que es antiguo. Están estas máquinas de guerra abandonadas. Hay también algunos cañones y demás. Pero sobre todo se ven como grandes robots. Que para vosotros son, pues eso, como forjados. Que en vuestra tierra sí que nos podéis haber conocido. Más allá de eso, también, muy a lo lejos, se puede ver una ciudad construida. Que puede que sea lo más cercano y que parece que no esté ahora mismo completamente en ruina. ¿Qué te parece si montamos... ¿Tú tienes ahí cuerditas y cosas? Tengo sí una cuerda. ¿Qué te parece si le hacemos una montura a Felipe y que monte... ¡Puah! Tejas. Y inspecciono un poco la zona por ahí. Un nuevo dibujo épico. Está guapérrimo. Hay que hacer una camiseta de eso. Lo despierto. Tejas, Tejas. ¿Qué has hecho todo? Necesitamos que algo pequeñito surguen los vienos. Algo más de... Tejas. De Felipe. Has vuelado un dragón. Y que nos diga qué es lo que ve. Está bien. Me parece divertido. Vale, Tejas está dispuesto a hacerlo. Lo hacemos con chapas de metal que hay por el suelo o algunos restos. Yo tengo una cuerda de 50 pies que la podemos cortar y hacer una... Yo tengo un montón de cosas para disfrazar. Dos cuerdas y pedazo de metal que nos traeis una silla de moto. Una silla. Como la silla con a Felipe. Felipe está encantado. Sí, sí. Y Tejas y con su tenedor. Vale. Yo tengo una cantimplora. Sí, yo también. Que se la voy a colgar como mochila. Porque como va a volar, igual le hace falta hacer el trick. No voy a hacer. No, no, no. Yo tengo telas de disfraces. Le podemos hacer un paracaídas. Un paracaídas. Vale. Vamos a hacérselo. Con un pañuelito. Que luego puede coger y... ¿Sabes? Vale. Tejas. Aquí tienes tu paracaídas. Venga, Tejas. Está frío todavía. Yo le pongo la cantimplora con la tela y demás. Tú tira de esta cuerda si te caes. Eso o la coges y saltas antes de caer. Y si quieres disparar, estiras de la cola de Felipe. Bueno, vemos a Texas, ¿vale? Como todo preparado, ¿vale? Además, de algún lado ha sacado un trozo de metal que se lo pone en la cabeza, ¿vale? A modo de casco. Probablemente era un trozo de un manteleto o algo. Es que me ha dado mucha gracia porque nos estamos imaginando a Texas todo el rato como una cosa súper chica. Pero un tejón es bastante grande. Pero un tejón igual es así, ¿sabes? Bueno, es un tejón chiquito. Es un tejón chiquito. Vale. Y monta efectivamente sobre... Joder, es que... ¿Felipe? Sobre Felipe. Felipe tiene que despegar cogiendo a Carradilla como si fuese un avión antiguo. ¿Sale? ¿Se han pirao? Bueno, está volando por allí. Los podéis ver. Ellos están impresionando. Venga, de momento bajar ahí nos contiene. Claro, tú piensas, un tejón que no puede comunicarse con un dragón intentando volar por primera vez. O sea... Alí la comunicación... Tal vez se congunte para hacerlo. El tejón... Y el dragón en plan... ¿Por qué has hecho esto? ¿Has hecho esto con las manos? Esas italianas. Eras tú con el móvil. ¡Ay, como no tienes móvil! Siempre en algo peligroso Bajarán y nos avisan seguro Vale Avanzamos Avanzamos hasta Las Correciones esas Vale Echáis a andar A través de todo este camino El cual habéis ido Viendo Pasando Pues al lado de estas máquinas Que ahora mismo quedan abandonadas Pero no solo hay máquinas También podéis ver a gente Que lleva ya tiempo aquí muerta Y se pueden ver bastantes soldados Que han estado peleando entre ellos Contra máquinas Claramente ha habido una gran guerra aquí Pero Justo al lado de una de estas máquinas Que ahora mismo está tumbada en el suelo Parece una especie como de Realmente un perro gigante Hecho en metal Y Con unos dientes que claramente son hechas Pues para ser una máquina de guerra Escucháis algo de ruido Pero no hace falta que casi Que ni Ni que tiréis ni nada Porque Asomando la cabeza Porque también nos escucha a ella Veis como asoma una persona Asoma una arqueóloga Falaji La cual se asoma Y os mira con Cierta curiosidad Veis esto Una mujer De rostro oscuro Pelo Bastante recogido Y podéis ver Que está de hecho Con un trozo de metal Ahora mismo en la mano Observándolo Y os mira a vosotros Con curiosidad Nos acercamos a hablar con ella No parece peligroso Nos acercamos a la Arqueóloga Hola ¿Qué hacéis aquí? No es un buen sitio Para dar un paseo No sabemos dónde estamos ¿De dónde venís? De Valdurs Por mirar Todos tenéis unas pintas muy raras Somos de Valdurs De la puerta de Valdurs Ahí Por debajo de Water Tenéis que venir de muy lejos No conozco esos nombres Lo mejor es que os acompañe la ciudad Supongo Tal vez allí Os puedan ayudar Sería muy, muy, muy Dudo que Urza Esté disponible ahora mismo Pero tal vez Os puedan ayudar Algunos de los suyos ¿Quién es Urza? Bueno ¿Y quién es el Sol, no? No sé Yo soy Héraca Pues mira a vosotros Yo me llamo Tripas Sonia Sonia tú Un placer Ella se gira un poco Ignorando un poco Este buen hombre Entonces No sabéis nada De lo que Lo mejor es que me acompañéis Entonces ¿Pero cómo te llamas tú? Arqui La arquitecta Arqui Arqueóloga Perdón Sí, sí O sea Este va a ser el level Arqui ¿Nos puedes llevar a la ciudad? Sí De hecho Conozco un camino Que puede que sea más Más rápido Perdona ¿Tú eres de aquí? Sí ¿Dónde estamos? Bueno Esta frontera Ha cambiado con el paso del tiempo Bastantes veces Pero ahora mismo es yo Yotia ¿Yotia? Sí No me suena ¿No suena? A mí me suena a que se lo estén metiendo ¿Y te suena nueva Benalia? ¿Te sabe la de pirexiano? No, no me hables de pirexianos Bastantes problemas se están dando ¿Tenéis pirexianos por aquí? Algunos hay ¿Y qué problemas estáis teniendo con los pirexianos aquí? Compañeros, vayámonos antes de que caiga la noche Pero ve contándonos, ve contándonos No sabéis nada de la guerra de los hermanos De Urza, Misra y todo lo que está sucediendo O sea, Urza es tu líder Sí, él es el gran líder, pero... ¿Y quién es Misra? Su hermano Hay una guerra entre hermanos y... ¿Y se pegan ellos dos? Realmente señala un poco alrededor Mientras lo vais andando Son otros los que pelean por ellos ¿Y el campamento de Misra? Misra está al otro lado de esta tierra de nadie ¿Qué os parece Arky? Nos fiamos Que nos lleve con Urza Yo y Díaz no tenemos otra cosa que hacer ¿Y sabes cuándo van a bajar? Los carreros Pues he hablado con... ¿Le has explicado? ¿Le has dado las instrucciones? Yo he puesto... A Tejas De cómo se usa Felipe ¿Qué instrucciones? ¿Tú sabes cómo se usa Felipe? Sí, pues seguimos a... ¿Seguimos a Arky o no? Sí, yo le estoy siguiendo ya Cuando miráis arriba No veis ni a Felipe ni a... Se me veía ahí el Tejón Tejá Tejá Arky, por favor ¿En serio? Arky os va guiando, ¿vale? A través de estas ruinas Porque sí que si hubieseis tomado el camino más directo En realidad está lleno de ruinas y zonas que claramente son peligrosas Entonces ella os va serpenteando por distintas zonas donde ha habido esta gran batalla Y tras un rato caminando Ella sí que os va a advertir Lo que sí que os tengo que advertir es que esta ciudad ahora mismo se encuentra Bajo una fuerte disciplina militar Así que lo mejor que podéis hacer es tener cuidado con qué decís Y especialmente a quién Tripas ¿Por qué? ¿Por qué me miras a mí? Porque sí Porque ya es mucho tiempo Yo... Compórtate Yo me comporto siempre Es militar Debería ser un poco turda Señorita, yo me comporto siempre Sí, no lo dudo Cambias la voz cuando hablas conmigo y con ella Porque... Porque mírala Y mírate Podría ser tu madre Va encorvada con un trozo de metal Así Podría ser mi madre Este tío todo lo lleva al mismo campo Bueno, estamos llegando ya Llegáis a la puerta de esta gran ciudad Perteneciente a Yotia La cual cuando llegáis Un par de guardias Humanos Van con ropa de soldado Armadura y demás Se asoman Ven en este caso a la... Y directamente abren las puertas Ella... Bueno, yo me quedo fuera ¿Ah? Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo Tengo que recuperar artefactos Saludo a los soldados ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para hablar con Urza? Vendrán a buscaros Y con Urza no creo que habléis, la verdad Pero... Seguramente venga alguien a buscaros Entonces nos quedamos aquí Pasad Pasad Pues para adentro Bueno, pues... Buena suerte Ella se va Gracias Adiós alguien Ella se aleja Caminando de nuevo Hacia ese campo de batalla Y... Las puertas se cierran Dejándose en el interior de la ciudad La ciudad llama la atención Porque sí que podéis ver Que está Como con muchos elementos mecánicos Más cercanos casi al steampunk Que a cualquier otra Que a una ciudad medieval Como puede ser Baldur Podéis ver algunas chimeneas Engranajes por aquí y por allá Algunos robots Que están trabajando directamente Y cargando cosas pesadas Pero también lo que queda claro Es que es una ciudad en guerra Veis a gente que está tirada En las calles Pasando claramente hambre Y sucia Y sin nada realmente Donde estar Soldados que van de aquí para allá Algunos que están entrenando Bueno, es una ciudad en guerra Eso está clarísimo Chicos Creo que la pregunta Que debimos hacerle a Arky No era Dónde estamos Sino Cuando estamos Por otra vez Nos hemos movido en el espacio Tiempo Tú crees que habrá una taberna Yo no la he visto Buscar información La conversación Se ve cortada Cuando del cielo Caen tres figuras Directamente frente a vosotros Hay tres comandos alados ¿Vale? Son soldados Les podéis ver con la armadura Pero también tienen Lo que parecen ser Como las alas de un dragón O algo parecido Directamente Que les permite Esta capacidad de volar El del medio Que sus piezas Algunas son doradas Lo cual parece que le da El título de líder Veis que porta con él Una cría de dragón Y un tejón ¿Caen delante nuestro? Sí Se posicionan Y directamente Esto es vuestro ¿Sí? Sí, es nuestro ¡Tejas! Sí, sí Felipe Os los tiende Vale Esto no debería estar Sobrevolando una zona de guerra Es peligroso Hemos estado a punto De abatirles No sabíamos que era Una zona de guerra A ver Podríamos intuirlo Pero no lo sabíamos Discúlpenos Son nuestros compañeros Y bueno Pues estaban dando Un poquito Una vuelta Les gusta volar ¿Quiénes sois? ¿A qué venís? Bueno Es una pregunta Bastante interesante Porque no la sabemos Ni nosotros Se gira Se gira uno de los compañeros ¿Quiénes somos? Se gira uno de los compañeros No, eso tampoco Vaya trayendo las partidas De reclutamiento Tenemos tres soldados nuevos Eh Eh, eh, eh Y veis como este tío Se aleja Pero No me ha listado nada Eh, pero ¿Qué reclutamiento Nos vais a poner a combatir? Estáis en yo, tía Tenéis que luchar A ver Las tropas de Misra Cada vez son más Puedo hacer otra cosa Te mira ¿Qué se supone que vas a hacer? Una tortillita Alimentar a las tropas Yo es que soy bardo Yo toco música Él puede tocaros música Y animaros con esa música Yo no estoy hecha para luchar Mira mi tamaño Ella es hotelera No Pero puedo serlo Tejas te susurra a ti No estás dispuesto a luchar Si hace falta Eh, eh, eh Preguntarle Vale, a todos veis como está Dice Texas que él va a luchar Y si Texas lucha Yo lucharé Para permanecer aquí Tendréis que participar en esto Si no, no podéis quedaros en la ciudad Y os aseguro que estar ahí fuera Es peligroso Cuando cae la noche Ellos salen ¿Quiénes son ellos? Estáis en yo, tía Estamos en guerra contra Misra Directamente ¿Y qué ha hecho Mirra Para que estéis en guerra con él? Pelearse con su hermano Urza El señor de la ciudad Y de todo a yo, tía ¿Y qué ha hecho Urza Para que Mirra se pelee con él? No lo sé Yo solo cumplo órdenes Pero igual deberíais Unas piedras de poder O ser peleado O no, alguna cosa así Y a ti te dicen pelea y peleas Soy soldado ¿Y las piedras de poderes ¿Qué hacen? Dan poder Y algunas tienen capacidades especiales Como debilitar o fortalecer Bueno, venga Vamos a luchar Y vamos a dejar esta conversación Pero ¿por qué? O sea, no nos vamos a poner A la misma altura que esta gente No nos vamos a cuestionar las cosas No vamos a precisamente Lo que estábamos hablando antes Saber quiénes somos A dónde vamos ¿Qué queremos? El soldado que se había ido Se acerca Y os tiende tres papeles No sé quiénes sois Pero ahora sois Recluta 117 118 Y 119 O sea, que solo tenéis 100 soldados No, son los reclutas de hoy Ah, hostia Hostia ¿Dónde están? Pues vamos Y ha muerto ya Lo han reclutado y ha muerto ya Yo no sé Si quiero... ¿Dónde están esos? La esperanza de vida media De un soldado yoteano Son 27 horas ¿Tenéis cárceles? ¿Dais de comer en la cárcel? Igual soy Team Mirra, eh No hay... No se da de comer a la gente En las cárceles No hay comida para Ni siquiera los soldados ¿Cuál es la esperanza de vida Para los prisioneros? Normalmente son ejecutados En el momento No hay prisioneros Está jodido, eh Vamos ¿Nos dejas un minuto Para que hablemos Entre nosotros De nuestras cosas? Si me ejecutan Frotadme contra una piedra Está bien Pero la propuesta que les hago Viendo que... Mira de nuevo, ¿vale? Aquí todo el mundo es human ¿Vale? No podéis... No habéis a nadie De otra raza realmente La propuesta que os hago Es que salgáis de aquí Que hagáis un encargo Que se os va a hacer Incluso puede que sea un importante Tenemos encargos Que a veces vienen de arriba Del mismísimo Urza Y al resolver esto Quedaréis libre Vale Pues vamos a hablar un momentito Sí, por supuesto Ellos se giran, ¿vale? La cuestión es Como más posibilidades Tenemos de huir Es aceptando Y no haciéndolo Y luego pegándonos Pero si no aceptamos La alternativa es que no se ejecuten Así que realmente no tenemos Sí, sí, aceptar hay que aceptar Una pregunta ¿Contra qué lucharemos? Normalmente contra artefactos Que ya tú no has artefacto Que crea el Misra Pero también hay pirexianos allá afuera Joder, con los pirexianos Hostia, con los pirexianos Pero escúchame Vamos a hacer un encargo No nos vamos a pegar Sí, igual es... Simplemente llevar algo A algún sitio Él quiere que le masaje en los pies El Urza ese Realmente lo que tenemos pensado Para vosotros es que Reparéis Una creación que hizo Taunus ¿Quién es Taunus? Bueno, es uno de los aprendices de Urza ¿Y qué ha aprendido? Te hace artefactos y criaturas Pero... Y nosotros tenemos que repararlo Bueno, de hecho tenemos alguien Que os puede ayudar en esa tarea Pero tendréis que escoltarle ¿Y quién es ese alguien? Hace un gesto Y aparece un robot De tamaño humano Apenas viste unas vestiduras pequeñas Parece un monje De vuestra tierra ¡Él es Zeny! Vaya crossover Está guapa Que la miras tanto así ¿Eh? Está chula La he pintado yo Bueno Yo he pintado algunas cosas Pero veo que las sustituiste Es verdad ¡Hostia! Es verdad Lo blanco De hecho La parte O sea, en plan La capa la pinté de morado La pintaste de azul ¿La capa era morada? Sí Ojo, es más daltónico Recordemos este punto La pintaste de azul Y se te olvidó pintarla por dentro Así que tan buen pintor No Bueno, pero está oscuro No pasa nada Eso está ¿Ves? Que por dentro sigue estando morado Bueno, pues también Es una tela de dos colores Para, para Acabo de tener un bloqueo mental Porque lo pinté pensando Que estaba gris Y que era el gris de la impresora Pero claro Yo imprimé en negro Entonces, normal que no estuviese negro O sea, porque lo había pintado ella Y no era morado Para mí era gris ¡Hostia! Lo vi como gris Y por eso pinté por encima Bueno Ya obtendréis Esta es la carta más vaga que tengo ¿Vale? Tendréis que organizaros Para hacer esta misión Organizar Literal Vale, Zeny Vamos a organizarlos entonces Cuéntanos ¿Qué debemos hacer? Zeny ¿De dónde vamos? Que debemos encontrar la máquina de Taunos Y entonces reparar y recargar su vitalidad Vale ¿Y qué es esa máquina de Taunos? Una máquina de guerra, claro ¿Una máquina de guerra? Un robot grande O sea, como tú Pero más grande Vale Más fuerte ¿A ti te creó Taunos? También ¿También Taunos? No, no él directamente Él hizo los planos Pero Taunos es tu papa Sí Es tu papa Taunos Exacto ¿Hay algún tipo de transporte que podamos utilizar? Lo siento Lo siento, pero los vehículos solo se conceden a personas que han sobrevivido 10 horas o más en el ejército de Jotier Pues hagamos un pequeño descanso Sí, la verdad es que está bastante fácil esto de escalar en este ejército Lo siento, pero debemos realizar esta actividad ahora que cae la noche Por la mañana será más peligrosa Tendremos que salir ya Pues habrá que ir Pues vamos, vámonos Vámonos con este señor Los comandos alados Está bien, si volvéis quedareis libres y os... Seguramente el mismísimo Urza os podrá conceder algún tipo de ayuda Esto es algo importante Señor de los comandos alados Sí Que no sabemos su nombre Al De los comandos alados Al Nos dejaréis ir, pero nos daréis algún vehículo para poder volver a casa Cuando volváis a hacer la emisión, posiblemente podamos conseguiros una entrevista o con Taunos o con el mismísimo Urza Y que os conceda lo que necesitáis Tú puedes hacer como que te suena música Suena hilo de música de ascensor Vamos hacia el taller ¿A qué taller? Arreglar lo que hay que arreglar ¿Cómo sabes que está en un taller? ¡Basta ya, por favor! ¡Vamos! Yo no me he dado cuenta Seguidme y por favor, vayamos en silencio Mientras son las músicas de ascensor Que la habéis pedido Por la noche aparecen criaturas peligrosas como los asaltatrincheras Debemos tener cuidado Bájame la música esa, no vaya a ser que aparezcan los asaltatrincheras La deja al mínimo Vale, pues él... No mireis mis cartas Mira cómo lo hacen que se fuera de las partidas de Magic Y no sabe jugarle Es increíble Vais a recorrer todo este campo de batalla Ya la noche ha caído Y sobre todo una niebla muy densa se está empezando a formar Una niebla de guerra Que prácticamente os va a empezar a impedir ver más allá de dos o tres metros de lo que tenéis por delante Vais como Zen y Zen va andando como si fuese un modo sigilo Ahora como es un robot puede mantenerlo todo el rato con las rodillas dobladas y tal Va así andando Y él os va diciendo La máquina se encuentra en mitad del campo de batalla Pero se encuentra cerca de las filas enemigas Por eso tendremos que ir en sigilo Pero igual palmamos, eh Que yo pensaba que esto era algo más fácil La máquina, has dicho que era como tú pero más grande o... Sí, en efecto, es la versión 3.0 de los míos Pero como de más grande Pues tendrá unos 4 o 5 metros de alto Tengo una duda antes de llegar Dime Si no tenemos ni puta idea de lo que tenemos que arreglar De hecho no somos de arreglar cosas ¿Qué hacemos? ¿Protegerte? Yo me cagaré de repararlo Vosotros tendréis que luchar contra aquello que esté allí Si es que oí algo Ya no es reparar, hay que pegarse Bueno, al menos eso sabemos hacerlo Puede que no haya nada ¿Quién sabe? O sea que hay que defender ¿Tenéis que protegerme en caso de que suceda algo? A ver, nos dijeron que tendríamos que escoltarle Y yo entiendo que... La escolta de Zen Claro Escolta Zen Escolta Escolta Zen Escolta Zen De hecho Y veis como os agacha más todavía Mantengamos el sigilo Veo algo ahí arriba Y tiradme todo el sigilo 14 más 3 8 más 3 20 natural ¡Mama! ¿Veis? Como en ese estilo que ya prácticamente ha oscurecido Aunque además también está lleno de ese humo Y de esa ceniza que está en suspensión Podéis ver una figura que brilla un poco Mientras va volando Es un draco formalijero Es como si fuese un dragón Prácticamente un draco Pero desde luego Os recuerdo un dragón metálico Que tal vez hayáis visto sobrevolando Valdurs en alguna ocasión Pero en este caso le veis las partes metálicas claramente Que es algún tipo de máquina Sobre todo tú, en este caso, tus ojos de perro Te permiten ver, de hecho, algún cableado y demás Y estás sobrevolando como si fuese un buitre Va en círculos Sobrevolando el campo de batalla Debemos de tener cuidado Esas máquinas son terribles Vale, sigamos en sigilo No llamemos la atención de ese bicho Porque como barco aquí Eso es malo, ¿no? No es bueno Tú no puedes hablar con ese bicho Se escucha un chirrido metálico Que proviene de él Como si fuese el bicho Nación, pero no ¿Qué te parece que ese bicho es natural? No lo es Es una máquina ¿No es un bicho? Es un artefacto Ah Ya me acuerdo el artefacto Bueno, avancemos Sí Avancemos Teni Vamos Vamos A susurros Sí Claro, él también Vamos Tras unos 10 minutos Joder Vale, andando en sigilo Y yendo con bastante cuidado Algún trozo de metal se cae Y en alguna ocasión Juraríais tú que has sacado ese 20 Como ves como este draco gira la cabeza Pero sigue sobrevolando en círculos Va con mucha calma Tras 10 minutos Llegáis a una línea de trincheras Bastante grande Lleno de máquinas Están destruidas Todas Montones de cadáveres El lugar Desde luego no es Un lugar agradable en el que estar Pero Ahí sí lo veis Podéis ver Una máquina Que destaca sobre las demás Por las formas que tiene Son diferentes Tiene un tono rojizo Que llama bastante la atención Podéis ver Esa máquina creada por En este caso Nuestro amigo La veis Está quieta El suelo está lleno De una especie de ceniza Casi parece nieve De algún tipo Y podéis verlo Como está Ahora mismo Desmontado Rollo apagado Con los brazos echados Hacia delante Las luces apagadas Y tiene varios daños Bastante fuertes Veis esta construcción Bastante grande Esta criatura artefacto Está completamente apagada Y Zenia entonces Os habla flojito Vale Tendréis que vigilar ahora Esto puede ser peligroso Voy a tener que desmontar La capa La capa de metal líquido Que protege La unidad de La unidad de proceso De información De esta máquina Esto puede ser peligroso Y haré algo de ruido Vigilad por favor Hostia Aquí estamos No puedes hacerlo En modo sigilo Lo intentaré Zenia Con toda la agilidad Que he enseñado Hasta ahora Se cuelga del robot Con un par de piruetas Y se monta directamente Encima Donde tiene Varios de estos pinchos Y veis que empieza A trabajar en él Empieza a desmontar Unas piezas Y empieza directamente A trabajar Con algo Pero Lo que está sacando Es como si fuese Algo medianamente Como líquido Como si fuese Algún tipo De sustancia Viscosa Y la está retirando No está haciendo Demasiado ruido Chicos Con un poco de suerte Al final No tenemos que enfrentarnos A nadie Bueno Si loteamos un poco El sitio Solo veremos Veis al Draco Como sigue dando vueltas Parece que no Las hacen en el mismo círculo Sino que se va alejando En alguna dirección Y sobre todo También lo que se nota Es ese silencio Total Solo que de vez en cuando Y juraríais que hay algo Que pasa de un lado a otro Puede que se va a sacar De trincheras Es todo full oscuro Bastante oscuro Ahora si todos Más o menos veis En la oscuridad Entonces si que podéis ver Lo más inmediato vosotros Estamos en plan atentos En plan Si estamos Igualmente Estoy con La guitarra Pero al revés Rollo hacha Llega un momento En el que Zeny Termina de retirar Esta capa líquida Que protege La CPU Básicamente De esta máquina Activa varias cosas Plac plac Se escuchan varios ruidos Mecánicos Y entonces Se empieza a escuchar Al motor de la máquina Como se enciende Y empieza a funcionar Esta máquina Que estaba como Totalmente echada Hacia adelante Y apagada Empieza a encenderse Y incorporarse Zeny se baja Y hace un gesto así Como de limpiarse las manos Pero muy mecánico Y muy robótico Como plaf 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 Bien Estupendo Pues ya podemos Y en ese momento La máquina Utiliza su garra excavadora Para partir Por la absoluta mitad A Zeny El cual Es destruido Y sus trozos Caen por todos lados ¡Fuera! ¡ZENY NOOOOO! Y el robot Podéis ver Como los ojos Durante un momento Fueron azules Pero Se le convierten En un rojo Muy intenso No tendréis ninguna piedra Para frotar al Zeny Es un robot No creo que funcione así No tendréis ninguna piedra Ahí O sea Tenemos Posibilidad de hacer cosas O ya nos vamos a dar Bueno Vamos a tener iniciativas Pero podéis hacer cosas Antes de que el robot Antes de que pase nada Cojo un cachito de Zeny Vale Un trocito de Vale Que utilizaré luego Yo me pongo a A Texas En su posición de ataque Como la última vez Aquí arriba Esto ya tiene que ser Rollo película O sea Es Felipe Empieza a volar Es Felipe Sí, sí Le tiras a Felipe Que vuele Y le tiras a Céjar Y esto ya es En plan El Céjar Está en posición de ataque Sí, sí Con el dragón Así con la espada Tío Cargales de arriba Tiramos iniciativas Joder Seis Vale Dieciséis Más tres Vale Dos Más dos Cuatro Bueno Pues por lo que sea Vamos el último Talla nueve En total Herak Ante ti La criatura Bueno Esta criatura Artefalto Se levanta Y te está mirando Con una cara De odio total A vuestro alrededor Evidentemente Lo que tenéis es Este campo de batalla Y bueno Pues algunas montañas Por allí La ciudad Que da atrás No podemos correr No podemos correr Hay que Quién sabe Si corremos O sea Si salimos para atrás Ya es El ataque con ventaja ¿No? ¿Cómo estamos? No estáis todavía en combate Digamos con él Estáis a cierta distancia A ver Podemos intentar huir Lo que pasa es Vamos a pensar Quiero decir Aquí había más seres Si empezamos a correr Vamos a llamar Es que la putura De enfrentarnos esta Es que nos vamos a comer Al dragón de arriba Al gordo Donde está Tijas y Feliz Podemos escondernos Igual El dragón se enfrenta A la criatura Yo no puedo tirar Calentar metal No Sí Claro Vale Pero la idea de De tripas me ha parecido Dime Haber estado atento Vamos a escondernos Y vamos a ver Si el dragón se enfrenta Con la criatura Tú vas a tener El primer turno Así que has de que decidir ¿Qué haces? Vale Pues yo me corra a esconderme Me corra a esconderme Me corra a esconderme Me corra a esconderme No está mal dicho ¿No? Corra a esconderme Corra a esconderme No me corra a esconderme Me corra a esconderme El orden de los Vale Te dejo a buscar un sitio Donde esconderte Tírame de una percepción Vente Hostia Cerca En la línea de trincheras En la que estáis Vosotros mismos Puedes ver Como esta desciende Hacia lo que parece ser Un túnel Vale Pues voy hacia Vale Pues cuando el combate Va a empezar Contra la criatura Podéis ver Como Erac Va a echar a correr Y echar a correr Hacia por la trinchera Esquivando todos los obstáculos Para intentar llegar hasta Bueno Me meto ahí Me meto en el túnel ese Vale Haciendo caso A lo que habéis dicho Ahora me toca ¿Vas tú? Yo hubiera enchufado ¿Qué haces? Un, un Tira a un Claro Pero no has dicho ¿Qué quieres hacer? Ficiar por ficiar Claro, pues Te dejo elegir lo que quieres hacer En lo que vas a ficiar Hostia Así que Está muy bien Puedes elegir en qué ficiar O sea, en plan Haciéndolo bien y correctamente Lo que quería hacer Era esconderme también Vale Tú ves que él se echa a correr Y que el mejor sitio Donde esconderte Es delante de él ¿Sabes? Porque no se lo espera Para ser más bajita Entonces igual no te ve Estás buscando el ángulo ese Exacto El ángulo muerto Exacto Vale Ese es tu mejor sitio Para esconderte Le toca a la criatura Porque va antes Que nuestro querido Tripas El cual ve A una persona Que está delante De su sensor Que es su ojo Que está justo En la altura del pecho ¿Vale? Y te va a atacar Un poco ¿Vale? Esto no entra Porque es muy bajito Pero esto si va a entrar Porque es un 17 Ustia ¿Cuánto tiene que ir aquí? 38 No es tanto Solo son 16 de daño Ustia De nuevo te ve Como si te escondieses Delante de un portero De una casa Pero justo delante De la cámara ¿Vale? Él te ve Y con uno de esos golpes Te va a intentar dar Te pasa por al lado Se clava en la tierra La hoja que tiene Pero con el martillo Si que te da un golpe Bastante fuerte Que de hecho Te lanza un poco hacia atrás Ante ti Una máquina gigante Ha atacado a mi compañera Compañera que ha renegado De nosotros ¿Por qué me habéis hecho huir? Si yo quería pegarme Me habéis hecho huir Y ahora os pegáis vosotros Compañera que ha renegado De nosotros Compañera que estaba enfadada Pero aún así Sigue siendo Una compañera Y yo debo proteger a mis compañeros Así que al ver Me voy Te voy a girar Después de todo esto Yo me voy Así que al ver Como mi compañera Ha resultado dañada En esta noche Con la luna Y un dragón Alumbrándonos Madre mía El chapas Me llamas tripas No chapas Se activan en mí Las secuelas De la calamidad Teo Es cierto eclipse Que viví en otra vida ¿Vale? Eclipse lunar Y los jugadores No van a poder Lanzar hechizos Que no sean de criatura Este turno Por lo que El dragón no va a poder bajar Porque es Otra criatura Ya estamos con una criatura Entonces Como no se van a poder lanzar Hechizos de criatura El cielo se oscurece Haciendo que este draco Pierda por completo Vuestra visión Y además Parece ser que Este halo de oscureados Va a rodear Haciendo que nada Pueda intervenir Amigo O enemigo Utilizo la acción súbita Porque esto ya ha sido mi acción Supongo No, realmente no Esta carta la puedes usar Por la cara Bueno, pues me da igual Utilizo mi acción normal Y aparte veo La súbita Pues son cuatro ataques Ambas las voy a tirar sufriendo Porque estoy sufriendo Por sobre Entonces dos ataques Van a tener lo del sufrimiento Y dos son normales Ok Así que vamos primero Con el de sufrimiento Un ocho Más tres No es suficiente Para que entere Vale Vamos O sea que toda la puta chapa Para que al final Y para que no detecte El puto dragón Desgraciado Segundo golpe Vamos a por el siguiente Con sufrimiento de nuevo Doce Más tres Quince Este siguiente Vale Por lo que el tiro Dos dados de seis Más quince Y repites los unos Y los dos Correcto Un uno y un dos Por lo tanto Voy a repetir Solo una vez Eso sí Un seis y un seis Ostras Más quince Vale Así que doce Veintisiete Veintisiete de daño Vale Y me quedan dos ataques Le seccionas parte de la pierna La criatura se hunde un poco Uno más ocho Nada Es el uno Voy a pifiar Ah es una pifia Ahora hablamos Es un diecisiete más ocho Hiper dentro Y tiro los de daño Que son dos de seis más cinco Un cuatro y un tres Son doce En total Más el cinco Le golpeas varias veces Con uno de estos ataques Te quedas completamente vulnerable A que él te ataque Pero él también pifia Vale Con su tirada Se acaba de venir un uno Así que Hacéis ahí un intercambio de golpes Pero no os pasáis por al lado El uno del otro Y no Ninguno se llega a golpear Dando lugar a que tal vez Tus compañeros tengan una oportunidad A seguir golpeando Porque bueno Le toca ahora aquí A Elak Que bueno Se ha alejado por la trinchera Asentado en ese túnel ¿Quieres volver? Yo puedo moverme Y hacer algo O si no Hace mi acción Puedes Vale Pues yo me vuelvo a acercar Vale Vas a entrar a la trinchera Ves que hay algo que Tal vez brilla al fondo Pero Bueno Y Con el trozo de metal Que había cogido de Siri No se llama Siri Pero para mí es Zeny Zeny Cojo el trozo de metal Lo utilizo de púa ¿Vale? Y Empiezo a tocar una canción De unos bardos De una tierra muy lejana Que igual conoceréis Slayer ¿Vale? Y voy a intentar Tocar su canción Que es Angel of Death Vale Vale Yo como es tocándola ¿Vale? La saco como Y eso hace Ojo la carta Que del cielo Hostia Baje ¿Cómo será? Me va a ser Del cielo baje Nuestro amigo Serafín De acero Un ángel ¿Vale? Que es un 5-4 Que además Cuando ataca Hace que otra criatura Que controlas Tenga la habilidad De volar O de vigilancia O de vínculo vital Yo es como O sea Esto es como ajeno ¿No? Yo estoy todo Tocando la canción Todo el rato Y eso hace que Se invoque a esta criatura Se invoca a Serafín Que es lo único Que es un poco Pocho de la carta De la que se llama Serafín Bueno Y baja Y va a atacar Pues el cielo Hoy está desde luego Muy extraño Porque se ha oscurecido Con esta primera carta Que usó Isma Pero ahora se abre Un poco Para dejar Bajar O dejar caer Bueno Pues la imagen del rock Básicamente Que es lo que está invocando Era que en este caso Exacto El ángel del metal El cual pues Se va a zarzar En un combate También contra Se va a bajar En plan gritando Metal Y bueno Pues le va Bueno Pues están combatiendo Entre ellos ¿Qué se cuenta Sonia en este caso Viendo el panorama Con el que estamos? Pues Yo me estoy preguntando Una cosa Y es que Que hace Texas Tú lo habías puesto En tu hombro Y estaba a la espera De que le des una orden Pero está De hecho le puedes ver Un poco como de Bye bye Calle ¿Vale? Está con el tenedor Que parece un tridente Parece más épico Parece más épico Que antes Y está como que Echa rayos Todavía De tu hechizo Que le ponen Que lo mataste Y está ahí En plan Esperando el momento De que le des la orden Texas Hazlo tú Texas Claro Con uno de los rasgueos De guitarra De Erac ¿Sabes? Texas Salta disparado Hacia directamente También el robot Bueno Pues nada Tenemos a tres criaturas Ahora mismo Golpeando por distintos lados A la máquina Y luego tú Lo tuyo Y yo Voy a Pues al final Los minios Lo van a matar Claro No quiero volver A comentar Ahora está Tejas delando Otra vez Nada más Todo máquinas O sea El rayo Les jodería un montón Igual Es que estaba pensando En el rayo ¿Y le puedo decir A Texas Que esa parte Antes de hacerlo? Igual Bueno veremos ¡Texas! Voy a tirar El rayo de luna Esto es lo que te mató Otra vez Por favor Apártate Vale He obtenido respuesta Por más Tiras el rayo Él va a tirar Con desventaja Una tirada De inteligencia Vale Tira con desventaja Porque recordemos Que era un bárbaro Lo vamos a saber Así que voy a hacer Una tirada De inteligencia ¿Tiene que tirar pública? Para que todos la veamos ¿Tiene que salir Para que se mueran? Vale Él tiene inteligencia Menos dos Vale Sus salvaciones Están en un catorce Así que un dieciséis o más Dieciséis o más Para salvarse Para eso viví Y tiene con desventaja Vale ¡Uy! Había un dieciséis Pero hay un siete Se lo aumentó Así que Tira el daño del rayo Que le va a hacer Desde luego daño A No ha dado mucho Yo iba a decir Que fuera a tirar el rayo Si lo has dicho Creo De verdad Sí, sí Está grabado No puede ser Hasta le has pegado No, no Pero al 10 que tira el daño Si tiras muy mal daño Igual vive Tenía tres de vida ¿No? Sí, cuatro Era un 3-3 El tejoncillo Pues tira el daño Que en este caso Son dos dados de 10 Y nada Bueno Igual Deja sobrevive Quién sabe 0 y 9 10 y 9 10 no 0 10 y 9 Vale A ver Está muy guay Porque además El malo ha sacado Una pifia En la tirada Vale Que si ya le vas a hacer El doble de daño Porque es vulnerable A este tipo de daño Lo va a hacer más El rayo que cae Es suficiente Para que directamente La bestia El robot Estalle En mil pedazos Porque le cae Un rayo encima El metal Que sale disparado Por todos lados Literalmente También va a ser suficiente Probablemente Para acabar Con esa imagen Del ángel del metal Que le había hecho También bastante daño A la criatura Pero Texas Es también disparado Parte de este producto De metal Haciendo Voy a quitarmela aquí Que esto parezca Un bombardeo desatado Provocado por la máquina ¿Tejas está en trocito Volando por Ha explotado Texas? No Está ensartado Es una peli Así que no De la zona de chatarra Está por ahí ¿Está vivo? Esto se ¿Lo puedo salvar? No Realmente no Te iba a hacer la escena dramática Pero luego me acuerdo Que eres un druida Y lo puedes curar Así que no Está muerto Cuando vas a llegar Le ha perdido Y sin huele daño Sí, sí Ha muerto Casi cinco veces ¿Puedo al menos Despedirme de él? Sí Texas ¿Estás enfadado conmigo? Señora Tuck No me encuentro muy bien Nosotros escuchando Pero con sangre Texas Te quiero Nunca te olvidaré Has sido un héroe Intenta revivirme otra Y morir Me he comentado la misión La chica nunca va a superar A cada plano A revivir a Texas Pero yo me lo llevo Porque me ha pegado Que lo resucite Si ya volía mal antes Bueno pues habrá que buscar Otra piedra Para frotar el tejo Porque estamos en medio Del campo de batalla este Vamos a salir Cajando leches de aquí Igual había los asaltantes Por aquí Y eso que se movía Y un poco Había un túnel ¿Qué pasa? Me habéis mandado A esconderme para nada ¿Qué pasa? Al que podríamos igual ir Igual ese túnel Lleva a la ciudad otra vez ¿Y Felipe? Felipe está volando Baja Cuando justo cuando lo nombras Baja Con un trozo De chapa metálica ¿Creéis que se ha peleado Contra el draco? Y tal vez haya ganado ¿Tienes hambre Felipe? No, 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 no Me había dicho Que me ibas a respetar Ya, pero ¿y tú vas a respetar La muerte de un animal? Me han pedido Específicamente Que lo vuelva a resucitar Hay que hacer una cosa Que es dejar descansar a la gente ¿El de qué? ¿El de? La P de paz Puedo seguir corriendo Respeten el descanso Es más Me he quedado una transformación Vale Me voy a transformar En mosquito Vale Con el tejas Y me voy para el agujero De la luz Vale Bueno, ¿hacia dónde él fue? ¿Tú no la viste? ¿Hacia la flechera? ¿Hacías dicho que estabas? Vale, yo cojo a Felipe Y les tiro de la cola No, no, no Tú estás ahí haciendo eso Tú es todo a la vez Te puedo echar a buscar ¿Qué hacéis? Contadme Intentar matar a un mosquito Yo mientras se ve A este señor agarrando un dragón Y tirándole la cola Y a esta señora Transformada en mosquito Huyendo hacia un túnel Miro directamente a cámara Y digo Os preguntaréis ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y empieza a sonar música Nada, avance Os sigo Sí Os sigo Os sigo Os sigo Pero un poco todavía Con el fulgor de la batalla Corriendo por mis venas Soné en modo mosquito Con parte de una patacha muscada ¿Vale? Probablemente por Erac Después de haberle tirado La cola de Felipe De haber quemado Pero haberte pillado justo Para no quemarte lo suficiente Cuando entráis a la trinchera No es solo una trinchera Sino que parece que ha sido Construida y labrada Hace mucho tiempo De hecho en cierta forma Os recuerda A las ruinas Donde tocasteis O bueno Rozasteis Al tejón Contra la piedra de poder Se parece bastante Al tipo de arquitectura Y se va adentrando en la piedra Y veis Como él dice Que cuando gira hacia la izquierda Hay un cierto resplandor azulado Era azulado El brillo anterior Los ojos del robot Era azul Y luego cambió Si no Me refiero La primera piedra Era morada Y esta es azul Si Puedo acercarme volando Rapidísimamente Ves Lo mismo que viste Cuando llegasteis A aquella cueva En Baldur's Gate Una grieta En el despacio tiempo Ahora puedes comprenderlo Como si fuese un rayo Congelado en el sitio Azul Y al otro lado Jurarías Que estás viendo La puerta de Baldur's Me meto Vale Pues vosotros Que vais un poco más lentos Detrás Véis como el portal Como si se iluminase Muy fuerte Y un efecto de sonido Nosotros Vemos Baldur's también Si os acercáis Veis la grieta Y podéis ver Lo que parece ser Baldur's Gate Tú recuerdas que viene De que nos metimos en el bujero Tejón Se mete sola O sea Ese tejón está cansado Ese tejón Ya no quiere vivir más No quiere No quiere Ese tejón Está en un eterno bucle De sufrimiento Al que le trae Constante Lo revive Lo mata Lo revive Exactamente Igual tiene problemitas Igual Igual hay que acabar con ella Igual Hay que hablar con un psicólogo Igual también Es otra opción Antes de matar Igual del hogar Pero por el tejón El tejón habría que enterrarlo Y dejarlo que haya Y ya está Vale Nos vamos para Baldur's Vamos para Baldur's Si es que vamos a Baldur's Si es que vamos a Baldur's Vale y tocamos la Tocáis el portal Vale Lo atravesáis Pero nosotros Nuestra cámara particular Se va a quedar fuera De esa grieta De ese portal Porque el efecto que vamos a ver Es como estos cuadros Que si los miren De cierto ángulo Van cambiando Nuestra cámara Va a ir rotando Hacia la derecha Y vamos a ver Que al otro lado De este portal No estaba Baldur's Gate Sino que es un portal Hacia Pyrexia Y Es un reencuentro amargo El que vamos a tener Con los Pyrexianos Tal cual Bienvenidos A Pyrexia Bueno Otra vez Otra vez Otra vez Texas ha muerto Es posible que Texas Se termine transformando En una especie De Kenny Del universo Infrecuente Si no lo es ya O sea Eso Y espero que la gente Haga dibujos del momento Montando encima del dragón Porque Sería increíble Creo que es un gran momento Pero bueno Al final La gente pedía una campaña De D&D Lo más cercano que hemos tenido Por ahora es esto Es esto Hay desarrollo de personajes Un futuro villano Pyrexiano Mapache Es verdad Porque es posible Que ahora En la siguiente Si es que hay siguiente Porque para ello Tenéis que apoyar Este vídeo Al máximo Texas sea Pyrexiano Y por lo tanto Sea malo Texas el tejón Pyrexiano Texas el tejón Pyrexiano En fin Señores Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Date a like Suscribíos Os recordamos Que tenemos Un Patreon maravilloso Mediante el cual Nos podéis apoyar De una forma extra Haciéndoos mecenas Y consiguiendo así también Una gran cantidad De recompensas No podemos olvidar Que también tenemos Un Discord El cual está lleno de gente Estamos cerca O si no hemos superado Ya las 10.000 personas Y en él hay un montón De gente jugando a Magic Jugando a D&D Y sobre todo Ayudándose los unos a los otros Comentando estrategias Cómo empezar a jugar Así que si queréis Un sitio amigable Donde poder empezar a jugar A cualquiera de estos dos juegos El Discord infrecuente Es en vuestro sitio Y ya estaría Nos despedimos Hasta la próxima Dejadnos en los comentarios Qué edición Os gustaría ver No pidáis más Alfa 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 Pues hay que intentarlo Igual aparece un almacén Por ahí Que tenía unos cuantos palés Olvidados Alfa Y que nos vemos En el siguiente De las Foneless y los Borros Chicos Adiós